Ya se me acabaron las ideas para hablarte Ya me han acabado los lugares para encontrarte Ya me acabé la tinta para escribirte Se me acabaron las canciones para dedicarte He imaginado como es que nos vemos de la mano Como combinaríamos si nos ven lado a lado Ya tengo listo un álbum con fotos para llenarlo Solo me falta que voltees para comenzarlo Yo he intentado todo, todo, todo Y no he encontrado el modo, el modo, el modo Para decirte que es aquí donde debes quedarte Que tengo listo el corazón para entregarte Yo he intentado todo, todo, todo Y no he encontrado el modo, el modo, el modo Para decirte que es aquí donde debes quedarte Que tengo listo el corazón para entregarte Ya sé a dónde quiero ir tú y yo de viaje En Navidad sé lo que quiero regalarte Te he dedicado tantos suspiros, te he dado tantos motivos He imaginado hasta juntos nuestros apellidos He imaginado cómo es que nos vemos de la mano Cómo combinaríamos si nos ven lado a lado Ya tengo listo un árbol de fotos para llenarlo Solo me falta que voltees para comenzar Ya he intentado todo, todo, todo Y no he encontrado el modo, modo, modo Para decirte que es aquí donde debes quedarte Que tengo listo el corazón para entregarte Ya he intentado todo, todo, todo Y no he encontrado el modo, modo, modo Para decirte que es aquí donde debes quedarte Que tengo listo el corazón para entregarte Te he intentado todo, todo, todo La siguiente canción es agradable y ya está disponible En todas las plataformas digitales Dale play Te diría que te vayas a la Pero me quedaré callada Y es que luego me arrepiento cuando digo que de ti no quiero nada Yo perdiendo el tiempo, tú andas muy contento Con una y con otra Te vendes perfecto y tienes mil defectos Ya me sé la historia But there's something about you I won't let go Oh, 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 oh Y me haga duele Oh, 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 oh Que no me quieres Sometimes there are bad things could feel alright Eres ese vicio que no puedo dejar Sometimes there are bad things could feel alright Tienes esos labios que yo quiero besar Aunque me agra duele Te metiste no sé dónde Ahora vienes a lavarte aquí las manos No te creo ni los buenos días Pero la verdad yo siempre caigo Besos agridulces quieren enredarme y lo están logrando Quisiera borrarte y de mí alejarte Pero estoy dudando So, there's something about you I won't let go Oh, 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 oh Y me haga duele Oh, 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 oh Que no me quieres Sometimes there are bad things could feel alright Eres ese vicio que no puedo dejar Sometimes there are bad things could feel alright Tienes esos labios que yo quiero besar Aunque me agra duele Gracias a Pro Indie Music por haberme invitado a este concierto virtual En la guitarra, Omar Luna En el bajo, Joel En la batería, Jesús Raúl Y en el teclado, Abraham Muchas gracias ¡Woo! ¡Woo!